1.400.000 personas mueren por año en el mundo por siniestros viales. Es por eso que desde la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo se lanzó la Diplomatura Universitaria Transporte, Diseño y Salud en Seguridad Vial como pionera en América Latina. Es una diplomatura que consta de 160 horas de duración de modalidad semipresencial. Esta diplomatura comenzaremos a dictarla desde el mes de marzo de 2015 y se extenderá hasta el mes de septiembre del mismo año. Es una actividad de posgrado que realizaremos en la Facultad de Artes y Diseño. Por sus características, es la primera diplomatura en el país que se dicta sobre esta problemática. ¿En qué consiste? Es articular tres ejes que convergen en la problemática de la seguridad vial. Uno de los ejes es el transporte, el diseño es otro de los ejes y la salud el tercero de los ejes. Estos tres aspectos son determinantes en el problema de la seguridad vial y por lo cual los hemos elegido a los efectos de poder abordarlos y tener una visión multidisciplinar desde cada uno de los miembros del cuerpo docente que nos va a ir aportando elementos para que los participantes puedan armar su marco conceptual. Bueno, esta es una diplomatura que se lleva adelante a través de la Universidad Nacional de Cuyo y SAES, que es quien lo organiza. Nosotros de la legislatura lo que hemos dado el marco para que se pueda llevar adelante si lo hemos declarado de interés legislativo, fundamentalmente porque entendemos nosotros que en el marco de la problemática vial que existe en Mendoza necesitamos cada vez más especialistas y gente que se dedique a este tema. Y estos espacios nos permiten no solamente reunir a los profesionales en la materia sino seguir capacitando gente que se dedique a estudiar la problemática del tránsito para poder brindar soluciones. Más que una iniciativa, es un Consejo de Naciones Unidas la de incrementar y profundizar la educación vial para combatir lo que las mismas Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han definido como una pandemia global a partir del año 2004. En el año 2011, estos organismos, más los 191 presidentes de naciones adheridas a Naciones Unidas, entre ellos los nuestros, declararon el decenio de la seguridad vial que tiene cinco grandes objetivos. Son varios esos objetivos, pero el primero y fundamental es incrementar y profundizar la educación vial en los niveles universitarios, medios y primarios. Esta pandemia está generando 1.400.000 muertos por año en el mundo. Esto significa además 10 por cada muerto discapacitado, 14 millones de discapacitados por año. Esto es peor que una guerra. Esto es tremendamente grave y genera un gasto tremendo en los erarios personales y públicos. Y además, un dolor muy grande, porque las familias que pierden a alguien o que quedan con alguien discapacitado para toda la vida, sufren este avance, que debiera ser un avance alegre del progreso. Esta cultura del automóvil, esta cultura de la vía pública, la sufren como dañina. Esta cultura de la vía pública, existen el automóvil, la energía y los cambios, necesita esa cultura de la brilliantía, lo voy a ir en entonces. Una materia de la universidad la cultura de la estudios Administramentos estaba limitada en la música y la cultura de Chif vocal y otra cultura de la arquitectura